Un descuido en una fábrica en una pequeña localidad del norte de Alemania perteneciente a la alimentaria Germana Kraft ha obligado a evacuar a 1.800 personas. Los empleados vertieron ácido en un contenedor de sodio. La mezcla de ambas sustancias desprende gases muy peligrosos para el ser humano. El incidente se produjo en la noche del lunes al martes. Unos 700 bomberos siguen a esta hora intentando enfriar el tanque para evitar una explosión que podría resultar todavía más tóxica. No ha habido informe de heridos, las escuelas de la localidad permanecen cerradas este martes y alguna carretera cercana ha tenido que ser cortada.